Estoy bruto, pero no tanto. Dale, dale, habla, habla. Calienta, calienta, calienta. ¿Qué fue? ¡Qué loco! ¡Número! ¡Número! ¡Vale! ¡No, te cuidamos los botes! ¡Está parado! ¡Ya se quiera ya! ¡A BINGA! ¡Qué era el partito! ¡Que no! ¡No, te cuidamos la felicidad! ¡Yo! Sí, 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 sí! ¡Vamos, Nano! ¡Venga! ¡Qué rico sale ese, Ningo! ¡Aquí de Tera! Era la barrigadona. ¡Vamos! 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 Nicoleta! ¡Hable! ¡O nevito! ¡Levante! ¡Me rompo! ¡Muchas cosas! Indie Vámonos Erre